Una mañana triste y odiosa A una joven que yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma le pregunté ¡Qué linda tienes! Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Fui mis felices Por cinco meses Por tantas veces Que la besé De una tarde Que fui a buscarla A mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron Allá en el huerto Que está en el templo De la asunción Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y sus recuerdos Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Saló De una tarde Y suscríbete